Hola, muy buenas, soy Víctor, un gran ahino residente ahora mismo en Lisboa, bienvenido a mi canal. Bien, para comenzar este primer vídeo que me he decidido a subir a YouTube, comentaros antes que nada un pequeño paréntesis, una pequeña cosita que quiero decir de mí, yo tengo un problema, que quienes me conocen lo saben perfectamente, y es que me gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar y aunque me gusta hablar de muchas cosas, una de mis especialidades, una de las cosas que más me gusta comentar y que se me almacenan aquí un montón de cosas que muchas veces no suelto, acerca de mi equipo, el equipo del que soy desde pequeñito, que es el Granada. Así que bueno, en parte me he decidido abrir este pequeño canal, de ir subiendo vídeos de vez en cuando, sobre todo el motivo, por eso, porque tengo mucha información aquí acumulada en la cabeza. Así que bueno, en principio para este primer vídeo he decidido hablar de temas de actualidad. Este domingo jugamos contra el Valladolid, este domingo vuelve la liga, por fin, por fin se termina el parón de selecciones, aunque es verdad que hemos podido disfrutar de un partidazo de España. Así que vamos a hablar de este primer partido, voy a hablar de este partido, del Valladolid y Granada. Y también voy a dar una opinión mía sobre este asunto de actualidad, de lo que ocurrió en esta última semana de competición para el Granada, con el partido en Chipre, que ganamos 0-2, y también lo ocurrido por el tema del supuesto brote, según la liga, que tuvo el Granada, y lo que ocurrió después en el partido de San Sebastián frente a la Real Sociedad. Bien, pues vamos a hablar un poquito del partido que tenemos este domingo. El partido es a las 6 y media, hora española, hora península, y bueno, vamos a comentar algunas cositas del Valladolid y también de cómo llega el Granada. Bien, ya jugamos un partido contra el Valladolid en pretemporada. Tenemos que decir que nos dieron fuerte, nos ganaron 3-0. Aunque yo pienso, yo creo que este partido va a ser muy distinto a aquel, y seguramente igual que pienso yo, pensaréis muchos de vosotros, los pocos que me escuchéis, pensaréis seguramente lo mismo que yo. Aquel partido, bueno, fue un partido pretemporal, recuerdo que fue el primero que jugó el Granada. El Valladolid ya venía de jugar dos partidos, es decir, venían un poquito más rodados. Y además, aunque entiendo que al Valladolid le ocurriría, en esto que voy a comentar ahora, le ocurriría algo parecido, además a nosotros, al Granada, nos faltaban varios jugadores que ahora son prácticamente imprescindibles en la Liga y en las competiciones europeas. Por ejemplo, no estaba Yángel Herrera. Fijaros el comienzo de temporada que se ha hecho Yángel Herrera, o sea, espectacular. Yo tengo que decir que a mí Yángel Herrera, el año pasado, por supuesto, me gustaba, pero no era mi centrocampista favorito, con esto a lo mejor me caen algunos palos. Yo soy muy de Montoro e incluso era más de Gonalón que de Yángel Herrera. Pero el comienzo que ha tenido Yángel Herrera, sobre todo en competiciones europeas y a nivel goleador, en cuanto a llegadas, llegadas desde segunda línea, en falta, en remates de cabeza, está siendo un espectáculo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el gol que mandó a Callas a los suecos en Malmo. Lo mandó a Callas por lo que todos nosotros sabemos. Yo creo que nos subestimaron un poquito. Muy buen gol. Y goles de ese estilo han marcado unos cuantos tiros también desde fuera del área o desde la frontal del área. En fin, el comienzo de temporada de Yángel Herrera está siendo espectacular. Bien, pues aquel partido no lo teníamos todavía. Creo recordar que en esa fecha ya andaba por Valencia y si no estaba por Valencia estaba cerca de llegar a Valencia y lo dábamos prácticamente por perdido. Y bueno, sin embargo, continúa con nosotros, afortunadamente. Tampoco estaba Machi en aquel partido. Y bueno, tampoco estaban jugadores como Kennedy, por ejemplo, que no estaba fichado, aunque este partido tampoco lo va a poder jugar, por lo que ocurrió en parte en San Sebastián. No habíamos fichado todavía a Suárez, jugador con el que hay que tener mucha paciencia y que nos va a dar mucha alegría, estoy seguro. Y tampoco estaba Jorge Molina, por ejemplo. Aunque ya lo teníamos fichado, pero tenía el coronavirus, afortunadamente para su salud no le afectó. Pero bueno, no lo teníamos disponible en ese momento. Y además jugaron también algunos jugadores del filial, algunos de los cuales también hablaré, porque hay algunos que me parecen muy prometedores. Algunos de los que jugaron incluso en San Sebastián. El caso es que el Granada era su primer partido de pretemporada. La primera parte, creo recordar, que ya íbamos perdiendo. Y es justo por ese motivo por el que el Granada se tiró más hacia adelante para intentar mejorar el resultado. Y eso provocó que nos pillaran a la contra, que dejáramos espacio y que nos metieran tres. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. Las trayectorias en Liga del Valladolid y del Granada ahora mismo son totalmente contrarias. El Valladolid llega penúltimo en la Liga. Tiene, creo que, seis puntos en nueve partidos. Solo ha ganado un partido de nueve. Y fue este último, el de la última jornada, que le ganó 2-1 al Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao, que tampoco está muy allá, a pesar de que últimamente también está espabilando un poco. Y el Granada llega genial. O sea, nuestro equipo está de maravilla. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, los que somos abonados desde...? Bueno, yo era abonado desde tercera. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver este tipo de cosas? Una temporada como la que estábamos viendo este año, este inicio de temporada. Así que, sobre todo en tema psicológico, yo creo que la cosa está... Bueno, creo no, es evidente. La cosa está muy cambiada en cuanto a diferencia del partido de pretemporada. Ellos llegan con cierta necesidad de victoria. Están en puestos de defenso. De hecho, se ha hablado ya, se ha dudado sobre su entrenador. Y bueno, entiendo, porque he visto también algunos comentarios de algunos jugadores de ellos, en los que dicen, en los que hablan, que tienen que venir aquí a ganar. Entiendo que para ellos los tres puntos de este domingo van a ser importantísimos. Aunque también saben que juegan contra un equipo muy, muy complicado. Y además un equipo como el Granada, que conociéndolo, como sabemos, a este Granada de Diego Martínez, pues, seguramente va a estar extra motivado. O sea, precisamente por todo lo que ha ocurrido en esta semana y media, para cuando se juegue el partido estas dos últimas semanas o dos semanas y media, el equipo va a salir a comerse el césped. Estoy seguro. De ellos nos visita Sanemeterio, jugador del que tenemos muy buenos recuerdos, con el ascenso de segunda a primera división. Él dice que Granada es su casa, que a los Cármenes para él es como si fuera su casa. La pena es que no hay público. Entiendo que jugará de titular. Normalmente los ex suelen jugar contra sus equipos por el tema de motivación. Ya no me ocurrió, por ejemplo, con Carlos Fernández, con el Sevilla, al que afortunadamente le ganamos. Bien, alineación que yo creo que va a poner el Granada. Antes que nada, antes de arriesgarme, decir que creo que esta semana es una de las semanas más complicadas para adivinar qué alineación puede sacar el Granada por todo lo que ha estado ocurriendo. También por el patrón de selección y tal. Pero bueno, aún así yo voy a dar mi opinión. Yo creo que, bueno, en la portería va a jugar Ruiz Silva. Ojito a Ángeles. No, es broma. Va a jugar Ruiz Silva. En la defensa parece ser que Víctor Díaz ya está recuperado. Aún así yo apuesto por Fulquier en la banda derecha. En el centro de la defensa, Vallejo ha estado confinado con el COVID. Aunque claro, todos han estado confinados también. Yo apostaría por una defensa Duarte que debutó con Portugal, por cierto. Y que parece que lo hizo bastante bien. Duarte Germán. Por la izquierda, Neva. Indiscutible. Vaya jugador que no salió ahí de Recreativo a Granada, del segundo equipo. En el centro del campo, en el centro del campo tengo muchas dudas. Yo diría que Ángel Herrera no va a jugar de titular. Diría yo. Primero, por el viaje van a llegar muy justos de tiempo. Y luego además en el último partido hubo jugadores que están mucho más descansados que él porque no jugaron. Es verdad que en este caso Ángel Herrera tampoco jugó. Pero si ha jugado con la selección hasta el miércoles, tiene que volver a Granada, el cambio de horario. Yo diría que de titular no va a salir. Yo en el centro del campo apostaría por Milla, por Montoro y por Donalón. En la banda derecha, yo diría que va a jugar Puerta. O sea, en bandas van a jugar Puerta. Y apostaría. Yo creo que no van a jugar ni Machi. Aunque tengo mi duda porque Machi físicamente es que es un toro. Y es probable también que salga ahí de titular. Pero yo creo que no va a jugar Machi. Y tampoco va a jugar Kennedy porque ya sabemos lo que ocurrió. Está lesionado gracias a nuestro amigo Teva. Así que yo apuesto. Fijaros, eh. Apuesta agregada. Yo apuesto por Puerta. Y Osoro o no descarto Fedevico. ¿Vale? Entonces serían Rui, Fulquier, Germán, Duarte, Neva. Milla, Montoro, Donalón. Puerta, Soro o Vico. Casi que me decanto por Fedevico. Lo que pasa es que está contando muy poco con él. Diego Martínez. Pero bueno, casi que me decanto por Fedevico. Y en la delantera yo diría que juega soldado. No me estrenería que en la segunda parte saliera unos minutos. También según como esté el partido. Pero bueno, yo apostaría por que saliera Suárez. Que también debutó con la selección colombiana. Donde por cierto ha recibido muchas críticas. Jugador del cual también estoy viendo que está habiendo críticas. Por algunos aficionados granadinistas en redes sociales. Cosa que es normal. En todos los equipos hay gente que... O aficionados que critican a unos jugadores. No debemos desnaturalizar. Eso tampoco es totalmente normal. Pero aún así a mí me parece un grandísimo jugador muy joven. Que nos va a dar mucha alegría. Hay que tener mucha tranquilidad con él. Va a marcar muchos goles seguro. Aunque tarde unos meses en marcarlo. Pero lo va a hacer. Así que yo apuesto por ese 11. Y bueno, espero que no llevemos la victoria. Esto va a sonar de sobrado, ¿vale? Pero yo tengo un pálpito. Yo creo que ganamos 2-0-3-0. Si no ocurre nada extraño. Tipo como lo que ocurrió con el Levante. Yo creo que vamos a ganar... Verás. Con facilidad. No existe ningún partido fácil. Y menos para este Granada. Para ningún equipo. Pero para nuestro Granada, menos todavía. Somos un equipo pequeño. Tenemos que asumir que eso es así. Que cada partido, tal y como dice Diego Martínez. Cada partido cuesta la vida. Dentro de que en realidad pienso que eso va a ser así. Creo que vamos a ganar bien. Creo. Espero no equivocarme. Y ahora vamos a ver lo que pasa el domingo. Guau, qué follón. Me quedé sin batería. Las cosas de la poca experiencia. Estaba aquí hablando yo solo. Me he tirado como... No sé. Cinco o seis minutos hablando solo. Bueno. Por último. Os cuento. Una vez que ya he dado la previa del partido del Valladolid-Granada. O del Granada-Valladolid más bien. Porque es en los cármenes. Os comento mi opinión sobre lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. ¿Vale? Bajo mi punto de vista el Granada ha sido maltratado. También es verdad que mi opinión es muy parcial. Yo soy aficionado del Granada. ¿Vale? 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 Aunque tengo razones para pensar eso. Estuve escuchando las ruedas de prensa que dieron Fran Sánchez, el director deportivo, y Monterrubio, el director general del Granada. Y bueno, ellos explicaron bajo el punto de vista desde el Granada. Aunque Monterrubio dice que en realidad no dio opiniones, sino que explicó lo que ocurrió. O sea, hechos. Según esos hechos que el Granada explicó, el Granada ha sido maltratado. El Granada cumplió con el protocolo escrupulosamente. De hecho, ni siquiera estaba obligado a cumplir con el protocolo de la Liga en el partido de UEFA en Chipre. Y sin embargo, aún así, el Granada cumplió con las condiciones que la Liga exige. Siempre comunicando en todo momento a la Liga sobre lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, cuando Puerta se puso malo porque empezó a tener síntomas que afortunadamente para su salud está bien. Monterrubio dice que a los primeros a los que se informó sobre esto fue a la autoridad sanitaria y a la Liga. Y la Liga no puso ninguna pega de que se estuviera haciendo nada mal. De hecho, incluso la propia UEFA, al finalizar el partido, dio la enhorabuena al Granada por lo bien que se habían hecho las cosas. Entonces, el Granada ha sido maltratado. Pero no maltratado porque no se permitiera jugar a los jugadores que estuvieron en Chipre. Porque eso es el protocolo. El Granada lo firmó y hasta ahí correcto. Habrá que ver si esto se cumple con los demás equipos también cuando pase de aquí en adelante. Eso ya lo veremos. Pero bueno, no ha sido maltratado bajo ese prisma. El Granada no ha sido maltratado viéndolo desde ese punto de vista. O sea, te puede parecer más justo o menos justo las normas, pero si tú las firmas, pues tienes que cumplirlas. No voy por ahí. Bajo mi punto de vista ha sido maltratado porque el Granada explicó que tenía tres jugadores que no podían jugar. Que a la larga se demostró que el Granada no mentía, que era real. Jorge Molina estuvo a punto de caer lesionado. Recibió una patada, no estaba en forma, estaba clarísimo. Soldado estaba recién salido del virus. Estuvo dos semanas encerrado en casa y no tenía la alta competitiva ni tampoco la alta médica. Y Kennedy a la vista estaba también convaleciente. De hecho, ha caído, lesionado, por culpa de jugar los minutos que jugó en ese partido. Bien, ¿por qué el Granada ha sido maltratado? Porque al Granada no se le permitió aplazar ese partido. Que, por cierto, la Real Sociedad podría haber hecho mucho para que al Granada le hubieran permitido aplazar ese partido. Y sin embargo, no hizo nada. Se lavo las manos. Así que de equipo señor, bajo mi punto de vista, en ese partido, nada. No fueron, señores. ¿Están en su derecho de lavarse las manos, jugar el partido y ganarlo como lo hicieron? Por supuesto que están en su derecho. Por supuesto. A la mano del Granada habría hecho lo mismo, ¿eh? Pero no se les puede calificar a ellos como un club señor bajo el punto de vista de lo ocurrido en este partido. Porque no se movieron nada. Y ellos simplemente ganaron su partido lavándose las manos, no estando a favor del Granada. Y dejaron que la Liga hiciera lo que quisiera. El Granada ha sido maltratado por la Liga, está claro. Bien, ¿por qué pienso yo que ha ocurrido esto? Yo tengo tres teorías conspiranoicas, no me hagan mucho caso, porque estas son las cosas que a mí me pasan por la cabeza, ¿vale? Primera teoría de por qué le han hecho esto al Granada. Bien, hay en el ambiente desde hace unos meses que el Granada está siendo favorecido por la Liga y también está siendo favorecido por los arbitrajes. Cosa que los que somos aficionados al Granada y vemos todos los partidos sabemos que no es real, que no es verdad. Se equivocan mucho más en nuestro contra que a nuestro favor. Como siempre ha ocurrido y como siempre ocurrirá con los equipos pequeños. Esto no es llorar ni en nada de eso. Lo aceptamos, es así, pero que no digan que hemos sido favorecidos por los árbitros. Porque no, no es cierto. Los árbitros no nos han favorecido. Bien, ¿por qué se ha dicho esto? Porque Teba se ve que tiene ciertos negocios con el actual propietario del Granada. Propietario del que me gustaría hablar en algún vídeo en el futuro, porque también está bajo sospecha, sobre todo por algunos medios de comunicación. Y bueno, a mí me gustaría también dar mi opinión sobre eso en el futuro. Ya digo, es solo opinión y bajo opinión que está contrastada con la poca información que tengo como aficionado. En fin, se ha hablado de que tenían, de hecho parece ser que es cierto, que tienen ciertos negocios. Teba y el actual propietario del Granada se han escuchado incluso en algunos medios, algunos contertulios, muy poquito, es verdad, muy poquito, pero algunos he escuchado incluso a nivel nacional, de que el Granada estaba siendo favorecido, quizás en parte por eso, de hecho lo he escuchado, he escuchado comentar ese argumento. Y probablemente Teba, que no es tonto, sabiendo que está eso en el ambiente, pues hayas aprovechado esto para dejar claro que él no nos favorece. Esa es una primera opinión o una primera razón de por qué puede estar ocurriendo esto. Segunda razón, bueno, Teba está empeñado en demostrar en que la Liga es la institución que mejor lo está haciendo contra el coronavirus y que sus protocolos son perfectos. Probablemente no hayan cogido como cabezas de turco para él demostrar lo bien que lo están haciendo. Ya que lo han hecho así con el Granada, supongo que lo harán así con todo el mundo, ¿verdad, Teba? Lo hará así también con el Barça, cuando haya un brote en algún partido de Champions, o lo hará así con el Madrid o con el Atlético de Madrid, o con el Atlético de Bilbao, equipo muy mimado por la federación sobre todo. Supongo que también lo hará así también con ellos, ¿verdad? Bien, pues como sé que lo vas a hacer así, pues bien, lo aceptamos. Yo al menos como aficionado de Granada lo acepto. Ese puede ser un segundo motivo, ¿vale? De por qué lo hayas hecho. Tercer motivo, que en esto no estoy de acuerdo ni yo siquiera, y eso que ya ha salido de mi cabeza. Bueno, he escuchado mucho decir que a los pequeños no nos quieren ahí, y entonces es una forma de bajarnos del pedestal donde estamos últimamente, ¿no? No creo que sea así, porque yo creo que a la Liga como institución le interesa que los equipos pequeños o medianos estén arriba. Eso produce más interés para la gente de fuera, pienso yo, creo yo. Solo centralizar la Liga en Barça y Madrid al final hace que la Liga sea poco atractiva. Y de hecho a lo mejor en parte por eso ahora la Liga está pasando más dificultades que otras Ligas, entre otras cosas. Quizás por eso, porque se ha dedicado desde la presidencia de la Liga o desde los que mandan en la Liga, se han dedicado solo o casi exclusivamente en engrandecer a los dos grandes y que el resto éramos una comparsa. Entonces yo creo que es positivo que los equipos pequeños estén arriba, aunque sea circunstancialmente. La premia yo la seguí, la última vez que la seguí en serio fue cuando el Leicester ganó la Liga. Y de hecho todavía veo a ver dónde está el Leicester, cómo lo está haciendo. Por cierto, está jugando el Europa League también, como nosotros. Así que esta tercera razón de que no nos quieren tener arriba porque somos pequeños, bueno, realmente no creo que sea así, ¿vale? Lo que está claro es que al Granada lo han maltratado, algún motivo tiene que haber. No creo que haya sido casualidad. Realmente nunca lo sepamos, pero bueno, hemos salido de esta y seguro que vamos a salir mucho más. Bien, ¿de qué quiero hablar en mi próximo vídeo? Bueno, aparte de también hacer una pequeña previa del siguiente partido, como he hecho ahora, mi intención es, como os he comentado antes, hablar un poquito de lo que está ocurriendo con la propiedad del club. Mi punto de vista como aficionado y también si realmente eso está afectando o no a las renovaciones de Diego Martínez y Ruiz. Ojalá Diego Martínez, sobre todo Diego Martínez, ojalá se llegue con nosotros, no este año o el año que viene, sino 15 años, estando a este nivel. Ojalá. Bien, daré mi opinión de si, bueno, de qué es lo que está ocurriendo y por lo que están comentando también los medios de comunicación, Granadino, y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que cuando haga ese vídeo, pues si os interesa también que veáis mi punto de vista. Y bueno, también lo relacionaremos esto un poquito con el nuevo tope salarial que tenemos. Nos acercamos ya a la media, a la mitad de la tabla de la liga, ¿eh? Un crecimiento impresionante. Así que nada, hasta la próxima. Para los que me estáis viendo, sobre todo desde Granada, sé que lo estáis pasando muy mal, mucha gente, por problemas de salud sobre todo, pero también por asuntos económicos. Una ciudad como Granada, cerrada, entera, dos semanas, bueno, es algo que da mucha pena, de verdad, sobre todo para los que somos granainos, que estamos fuera, ver ese tipo de cosas, da mucha pena. Aunque, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Lisboa, también está habiendo muchas, muchas restricciones. Así que nada, mucho ánimo, fuerza, a ver si el Granada sigue dándonos esta alegría, por lo menos que tengamos ahí un poquito de alegría en medio de toda esta situación que tenemos. Y hasta la próxima. Chao.